Es Mónica Naranjo Voy a luchar, voy a vivir, voy a olvidar, el dolor, el dolor, voy a querer, quiero sentir, siento poder, porque puedo aguantar sin ti. Sí, lástima de amor, lástima de amor, lástima de amor, confundido con ambición, al fin no podemos entender, tú y yo. Lídica moral, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar, eso que aprendí menos el amor, era todo mentira. La felicidad, mágica de amor, arte de libertad, a la juventud tengo que olvidar, eso que aprendí menos el amor, era todo mentira. Eso que ves, olvídalo, es al revés. Piénsalo, piénsalo, defiende ya, sin ser sentimental, quien te ha dicho la mentira o la verdad, defídelo, solo tú, pásalo. Lídica moral, ansia de poder, más allá del mal, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar, eso que aprendí menos el amor, era todo mentira. Despierta ya, responde, despierta ya, despierta ya, despierta ya, responde. Despierta ya, despierta ya, al fin no podemos entender, tú y yo. Lídica moral, ansia de poder, más allá del mal, más allá del bien, tengo que olvidar, eso que aprendí menos el amor, era todo mentira. La felicidad, mágica es la felicidad, mágica es la luz, arte de libertad, fama, juventud, tengo que olvidar, eso que aprendí menos el amor, era todo mentira. Despierta ya, despierta ya, despierta ya, y responde. Despierta ya, 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 despierta ya, responde Despierta ya, 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 despierta ya, responde Despierta ya, 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 despierta ya, responde Despierta ya, ya, ya ¡Mónica! 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 Gracias por estar aquí otra vez, Mónica. Gracias por regalarnos este pequeño anticipo de tu gira que empieza el 1 de agosto, que vas a andar por toda España, ¿no? Empezáis en Tenerife, termináis en Bilbao, por ahí en septiembre, con Zaragoza. Toda España ha estado atento, es que va a recorrerse toda España con un super show antes de que te vayas. Ella va a estar, te quedas hasta el final hoy, ¿no? Sí. Conmigo para proclamar al ganador o ganadora, pero antes de eso queremos darte algo, ¿vale? ¡Su primer platino por Tarántula! Muchas gracias. Y otro más para tu carrera, pero el primero de Tarántula, seguro que vendrán muchos más. Te lo doy, ¿te lo quedas? Sí, te lo doy. Bueno, Mónica Naranjo estará con nosotros luego, conmigo al final, como compañera en ese momentazo. Y nosotros, mientras, pues vamos a hablar un poquito de los protas, de los finalistas, porque aunque han estado toda la semana para arriba, para abajo, haciendo cosas, han tenido un ratito con Manu Guis y con Ángel, que les han hecho un perfil muy especial. Os pongo el vídeo mientras le gritamos aquí a Mónica. En casa veis el vídeo.